Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mil recuerdos Para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mil recuerdos Sueños con luces brillantes al borde De un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azar Cada momento será especial Días sin prisas, tardes de paso Miro hacia atrás y busco entre mil recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a la sombra de la pared Miro hacia atrás y busco entre mil recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mil recuerdos Y vuelvo hacia atrás y busco entre mil recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mil recuerdos Muchísimas gracias